Levanten los ríos abajo, esos hijos de la Luisa Hay que entender esta vida, sabemos que sí Siempre hay algo de decir, es hoy veces que nos quita Con Pedro se fue a pagar, como fuequitos de chicas Quedó prendido a las redes, una fiel amanecilla Y su alma de camarote, hoy entre azules crecidas El seco de ausencia el rato, morte y cielo vieja Luisa Habiendo criado tantos hijos, la fuerza es padre en la isla La isla que trae el fin, el fin que nos da la pinta Y el río pasa, lleva, algo nos deja y algo se va Y el río pasa, lleva, algo nos deja y algo se va Ahora estoy, es el día de cantar Onguajejijara, o curajeiva, o pijarepe, ña ñe puruca Corundí pijare, coñasa indipe, ña monotota ñe epotí, ña ñe mutiba cuén, co cosquimpe Día del cantor va a comenecer a cosechar Una cosecha de color en nueve noches se siembra Apaga el fuego, río cantor, es uno de mi corazón Llega la copia, río cantor, para que crezca nombrando al amor Para que crezca nombrando al amor A la huella, a la huella, cosquinesa La huella del canto que nos hermana Cuatro rumbos nos llevan por esta huella Cuatro rumbos la cruzan, cuatro la besan La huella, la huella, cosquinesa La huella, la huella, cosquinesa La huella, la huella, cosquinesa Porque es un triunfo de paz Es un triunfo de todos, porque es un triunfo de paz Vengan a ver el milagro que nueve noches será Es un triunfo de todos, porque es un triunfo de paz Escucha, no evita toda, bosquina empieza a cantar Bosquín empieza a cantar Bosquín tiene en su nombre una campana Emprega con el canto de las guitarras Bosquín, 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 Bosquín Bosquín tiene en su nombre una campana Y un corazón que da el cuerpo nos llama Bosquín, 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 Bosquín Y el canto de la tierra viene creciendo Ya volván las campanas, buscando el cielo Y el nombre entero sube, va repitiendo Bosquín, 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 Bosquín Vengan a ver el milagro, Bosquín empieza a cantar Bosquín, 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 Bosquín Y el nombre entero sube, va repitiendo